Silencio, por favor, vamos a grabar. Teníamos también la complejidad de que era un proyecto que tenía una suma de actores importantísimos. El primer guión planteaba como 45 actores, finalmente terminaban siendo 40, salieron algunas historias. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para financiar este proyecto? ¿Cómo hacemos para financiar este elenco? Bueno, hagamos un elenco que en Chile sea bien reconocido y salgamos a buscar dentro de la empresa privada las marcas que puedan financiar este proyecto. A los actores los invitamos a ser socios y a la empresa privada les invitamos a que nos aportara a través de placements. Estamos en un supermercado, aquí estamos rodeados de marcas. Entonces dijimos, bueno, invitémosle a que estas marcas sean las que financien esta película. ¿Qué importancia puede ser el completo? ¿Qué importancia puede ser el completo? ¿Qué importancia puede ser el completo? Y en este país el completo puta que tiene importancia. El hecho es que sin completo este país no sería lo que es. Y el completo es el choripano, porque acá en la Nueva York. El choripano es una hogada identitaria. ¿Me vas a decir que una longanesa la vas a reemplazar por estas cosas así? Una salchera, por favor. Es la verdadera tradición culinaria. Es el choripano. Bueno, es que en Chile estamos haciendo todo por primera vez. Porque todavía Chile es un país básico virgen. Hay algunas personas que se lo han cogido un poco a Chile, pero de todas maneras siguen siendo virgen. Su día, por casualidad, no habrá sido también virgen de completos. Es imposible. La sociedad chilena, vaya que le vaya bien, ha sido traspasada por este semental culinario, Julia. Violada. Al tener un elenco de 40 actores, hay un gran desafío para la densidad y profundidad a cada uno de esos personajes. Por eso hicimos un trabajo muy intenso en dos áreas. Una con el equipo de arte, con vestuario y maquillaje, para que el look de los personajes entregara al tiro mucha información de quiénes eran. Y el otro trabajo que hicimos, que partió desde el trabajo en guión, pero después lo profundizamos con los actores, fue en indagar quiénes eran estos personajes. Cosa que cada gesto, cada actitud, cada palabra tuviera un sentido más profundo. Y así los personajes podrían agarrar cierta densidad y no quedaran en el mero gag o la mera anécdota. Uno de los personajes que más me gusta es Edwin, que lo hace Alejandro Trejo, de Yegoana. Porque dentro de toda la película se habla que hay reglas, que hay que cumplir las reglas. Y nosotros en la vida cotidiana damos por sentado un montón de reglas y las respetamos. Pero el personaje de Alejandro Trejo, Edwin, se cuestiona esto. Dice, en realidad, ¿por qué tengo que hacer estas reglas? ¿Dónde están escritas? ¿Quién las impone? ¿Por qué yo puedo crear mis propias reglas? Y eso me parece interesante, porque muchas veces los chilenos, y a lo mejor en el mundo entero, estamos acostumbrados a que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cómo tenemos que conducir, cómo tenemos que vestirnos, y de repente hace falta cuestionarse un poco por qué uno está haciendo esas cosas. Eso es justamente lo que ellos quieren. ¿Quiénes son ellos? Los de arriba. ¿Qué está hablando el papá, mamá? No sé. Los peces gordos, que nos engatuzan y nos obligan a llevar todo el contenido del producto. El sistema, ¿no? El sistema siempre nos quiere poner la pata encima. Ya que no había plata para tener, por ejemplo, dollies, o panter, o Steadicamp, que hubiese sido un sueño para una locación como esta, tuvimos que recurrir al ingenio y ver qué posibilidades teníamos. El piso de acá es liso, perfecto. Entonces, nuestro director de fotos y camarógrafo, don Andrés Garcé, es un muy buen patinador. Entonces nos prendió la ampulleta y dijimos, ok, los patines sí o sí son nuestro dolly. Y así fue, la película se ha filmado casi 100% sobre patines. Y en su defecto usamos también muchos cargos de supermercado. Y también usamos montacarga y apilábamos, no sé, por ejemplo, teníamos tres niveles de montacarga. El nivel de grúa uno era montacarga con dos jadas. Dos era montacarga con cuatro jadas. El tres ya era montacarga como una torre de jada ridícula amarrada con cuerda. Muy gracioso, llama la atención esa como artesanía. Y finalmente, bueno, el resultado es lo que importa. La atención esa como artesanía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.